Parece ser que algo falló y que justamente lo que falló era lo que estaba llamado a provocar un mayor desastre. Javier Álvarez nos informa. Últimos datos del atentado de la estación de Atocha. Según fuentes jurídicas de absoluta solvencia, ETA pretendía volar todo el tren. Ha fallado la bomba del vagón de cabeza, pero justo estaba programada para que hiciera explosión cuando el tren, cuando el convoy estaba ya dentro de la estación. Ha fallado esta bomba de cabeza, pero pretendían volar todo el tren. Ahora mismo los equipos judiciales están levantando actas de los cadáveres que están todavía tirados por los andenes y en el interior de los vagones. El efecto ha sido devastador. Por tanto, los equipos judiciales y policiales dicen que pueden tardar varias horas hasta que esta labor esté completamente realizada. Esta mañana hablábamos con algunos de los pasajeros de ese primer vagón que no estalló. Al parecer, por lo que acabamos de escuchar, en ese primer vagón se encontraba una carga de especial intensidad que, además, al estallar cuando el tren entrara ya en las vías de la estación podía provocar un desastre de dimensiones absolutamente colosales, muy superior aún al que les estamos contando. Mar Ruiz se encuentra ahora también en disposición de ofrecer datos, al menos los que está facilitando el ayuntamiento. ¿Cuáles son estos datos, Mar? Así es. Según los datos de la Consejalía de Seguridad, Iñaki, 131 muertos, víctimas mortales confirmadas y más de 400 heridos que están siendo atendidos en estos momentos en la práctica totalidad de la red hospitalaria madrileña, centros públicos y centros privados. Confirmar, efectivamente, que se ha trasladado al pabellón número 6 de IFEMA todas las tareas de ir recepcionando las víctimas mortales de esta tragedia. Además, a la espera de que se pueda habilitar una línea telefónica específica para este importantísimo cometido, de momento los servicios de emergencia recomiendan a los familiares, lógicamente inquietos por sus parientes, que se pongan en contacto con el 112. A la espera de habilitar otra línea telefónica, se considera la fórmula menos mala ahora misma para poder recibir información sobre esos heridos, porque el 112 está recepcionando directamente desde los centros hospitalarios. Una última novedad, se acaba de liberar el precinto policial que nos mantenía en la calle Alfonso XII y comienza a darse tímidamente paso al tráfico en parte de esa glorieta, digamos, sentido salida a Madrid, no así en sentido Cibeles. El Ministerio Interior atribuye estos atentados a ETA y recomienda llamar, como escuchamos, al número 112, tanto para recabar información como para comunicar cualesquiera datos. Las manifestaciones y concentraciones anunciadas para mediodía han comenzado ya. De alguna de ellas tenemos ya en este momento información directa. En la Puerta del Sol de Madrid, Marta González Novo. Pues hay una última hora, Ñequi se retrasa hasta la una la concentración y aún no está confirmado ni siquiera, como se anunció inicialmente, que Esperanza Aguirre pueda comparecer en rueda de prensa en la Real Casa de Correos, en la sede de la comunidad, como inicialmente se había dicho, posteriormente a ese minuto de silencio. Como digo, se retrasa hasta la una dentro de una hora y recordar que Esperanza Aguirre continúa reunida con el ministro. Aquí en la Puerta del Sol la foto continúa siendo la misma que hace media hora. Pero a larguísimas colas de donantes que generosamente se han acercado a dar sangre y que continúan los altercados verbales políticos también entre muchos madrileños porque la verdad es que los ánimos están bastante encrestados. En la línea de parte de lo escuchado nos siguen llegando mensajes de la respuesta de los madrileños para donar sangre. Una respuesta impresionante. Desde el Centro de Transfusiones de San Bernardo se nos acaba de comunicar que se abstengan de acudir porque ya no pueden recoger más donaciones. No están en condiciones de recoger más donaciones al tiempo que agradecen esta respuesta a los llamamientos realizados. La Generalitat de Cataluña ha enviado ya 600 unidades de sangre. Ha ofrecido 4.000 unidades más, así como la posibilidad de trasladar heridos a hospitales catalanes y enviar a Madrid personal médico y también psicólogos. Los heridos en los hospitales de Madrid son centenares. En el Gregorio Marañón han fallecido tres de las personas trasladadas. Miguel Ángel Muñoz ha podido hablar con una de las heridas que acaba de recibir el alta y nos transmitía su impresión y su sensación desde todos los puntos que todos nuestros compañeros están en este momento cubriendo. Nos están llegando testimonios de dolor, de estupor, de heridos, de familiares que se acercan en una sinfonía verdaderamente dramática. En la Plaza de San Jaume en Barcelona, también convocada otra concentración, se encuentra Cristina Crespo. Cristina Crespo, Plaza de San Jaume, Barcelona. Buen día, Cristina. Bien, a primera hora estaban, por tanto, estas concentraciones y ya están en este momento anunciándose algunas más. Por el momento, la de mediodía en la Puerta del Sol se retrasa unos minutos. Las universidades y centros escolares de Barcelona también paran a esta hora y una concentración se produce en este momento en el Ayuntamiento de Vitoria. Informa Iker Armentia. Sin pancartas y con la fuerza del silencio, varios centenares de personas muestran ya en Vitoria hasta ahora su primera repulsa a la masacre de esta mañana. Lo hacen representantes también de todas las fuerzas políticas, nacionalistas y constitucionalistas, con una presencia muy simbólica en el día de hoy, la de la hermana de Miguel Ángel Blanco, que pedía a los ciudadanos que tomen las calles contra la barbarie. Una concentración convocada desde la unidad de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Vitoria. PP, PNV, PS, Eusco Alcarta, es una izquierda unida. Y otra concentración más ante el Parlamento Gallego. ¿Vos días, Aina Pena? Buenos días. Muchos de los diputados del Parlamento Gallego han participado en esa concentración que acaba de finalizar. Diputados de los tres grupos parlamentarios, PP, PSOE y BNG, se realizó en la escalinata principal del Parlamento Gallego. Los trabajadores de la institución se han unido también a esta movilización, consternación en todos los rostros, silencio y unanimidad en las palabras de condena que ha leído el presidente del Parlamento Gallego, José María García Leira. Las banderas de la edición de Ana María Asta y las actividades se han suspendido hasta el lunes. Y como saben, estaba convocado el Gabinete de Crisis. Nos informa desde Moncloa, Nieves, Coicoechea. El Gabinete lleva reunido desde hace unos tres cuartos de hora. El titular de Interior, Ángel Aceves, incorporará en los próximos minutos. En los próximos minutos, Aznar se encuentra reunido con los dos vicepresidentes, Robigo Rato y Javier Arenas, y con el portavoz Eduardo Zaplana. El Gobierno ha convocado para mañana una gran manifestación a las siete de la tarde bajo el lema, con las víctimas, con la Constitución por la derrota del terrorismo. Aznar comparecerá en torno a las dos de la tarde aquí en Moncloa. Desde la Dirección General de Tráfico y Noticias, señor Altozano, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué ocurre? Bueno, hemos tenido una llamada avisando de que existía una colocación de una bomba en el garaje de este edificio. Bueno, no sé si habría que darle mucho crédito a la vista de que esta mañana nadie ha avisado de nada. ¿Y qué han hecho antes de alojar? Bueno, están desalojando por medida de precaución, aunque, bueno, no habría que darle demasiado crédito seguramente, pero estamos desalojando el edificio. Bueno, pues muchas gracias, señor Altozano. Una mañana de muchos nervios, de alguna confusión a la que solo se puede responder con serenidad. Desde el pabellón 6 de IFEMA, nos informa Olga Rodríguez. Aquí, en el pabellón número 6 de la Feria de Madrid, es donde está previsto que vayan llegando cadáveres de las víctimas de la cadena de atentados. Un grupo de psicólogos está esperando ya las puertas del pabellón, serios, con rostros compungidos. Saben que, en cuanto comiencen a llegar familiares de los muertos, tendrán que enfrentarse a escenas muy duras en las que la calma va a ser fundamental para ofrecer apoyo a todos los que han perdido a un ser querido. Hay numerosos efectivos policiales acordonando este edificio. Ha llegado también el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, que no ha querido ofrecer declaraciones. Y este edificio, en breve, se va a convertir en el lugar donde quizá muchos tengan que identificar a sus familiares entre los cadáveres. Ahí estará el corazón de España, el kilómetro cero del dolor de este país, en el pabellón número 6 de IFEMA. Las declaraciones políticas se suceden. Hemos escuchado muchas de ellas aquí. También las ha hecho el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall. Nos informa Fidel más real. Maragall acaba de decir que hoy todos somos ciudadanos de Madrid y ha añadido que la mejor respuesta posible es ir a votar el domingo con más ganas que nunca. Junto al dolor inmenso y total que ha dicho sentir en nombre del gobierno de Cataluña, Maragall ha hecho también esta exigencia. Que no haya la más mínima división entre partidos demócratas, entre demócratas. Cataluña está de luto, convocamos tres días de luto. Ahora hacemos cinco minutos de silencio en la Plaza San Jaume. Hemos suspendido todos los actos oficiales durante estos tres días. La Generalitat también ha convocado mañana a las dos de la tarde una suspensión de todos los servicios administrativos y a las siete una concentración en el Paseo de Gracia a la que Maragall ha convocado a todo el mundo. Los periódicos a los que hace un rato nos estábamos refiriendo, que preparan ediciones especiales, van saliendo algunas. Así es, Iñaki, la razón a toda página titula asesinos. Conmoción en España tras los salvajes atentados de Madrid que han costado la vida a más de un centenar de personas y herido a más de trescientos. Los terroristas hicieron estallar tres trenes de cercanías llenos de viajeros. En la foto de portada dos heridos supervivientes de este atentado. El diario El Mundo titula más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra historia. También a toda página hay con fotografías del atentado. El ABC y el país sacarán ediciones especiales a partir de la una y media. Hay una modificación en el horario de la comparecencia de la presidenta regional Esperanza Aguirre. La declaración institucional no va a ser a la una, va a ser a las doce y media. A la una recordemos que hay concentraciones silenciosas en todos los ayuntamientos, también en la Puerta del Sol. Un gran número de notas que hemos de difundir. Por ejemplo, que Telefónica Móviles ha reforzado el servicio en la zona del atentado. Javier Ruiz. Sí, la compañía es desplazado al entorno de la Glorieta de Atocha. Dos unidades móviles para reforzar el servicio de telefonía allí. Así como a los hospitales de Madrid donde han sido trasladados los heridos. Además, se han desactivado temporalmente todos los servicios accesorios. Los servicios de llamadas perdidas, por ejemplo, para descongestionar las líneas. Además, Telefónica parece que hace públicos varios consejos, ¿no?, para los cuales la población. Dos principalmente. Que se eviten las llamadas que no sean imprescindibles en la zona de Madrid y que, en el caso de la telefonía móvil, se opte por los mensajes de texto en lugar de por las llamadas de voz. Y también Páginas Amarillas presta hoy su servicio de información telefónica de forma gratuita. Sí, TPI ha habilitado el teléfono gratuito 11-888, hoy gratuito, para que se solicite información sobre hospitales, instituciones, números de teléfono. Son también gratuitas hoy las llamadas a los servicios de información de Renfe, al 902-200-215, y al Ministerio del Interior, al 902-15-0003. Es un día de luto en nuestro país, se ha declarado el luto tres días en España, y la naturaleza de la información permite con gran claridad percibir la extraordinaria masacre que se ha producido y el drama que vive este país. Observen este dato, por ejemplo, NH Hoteles. Ha puesto a disposición de las víctimas y de sus familiares 27 hoteles en Madrid, y son 4.200 habitaciones en total para que los afectados se puedan alojar de forma gratuita hasta el lunes. Y también noticia que procede del mundo del fútbol. Los equipos españoles que participaban hoy en la Copa de la UEFA han solicitado la suspensión de sus encuentros como señal de duelo por las víctimas y repulsa por el atentado. Recordemos, el Barcelona jugaba en Glasgow, el Mallorca jugaba en Turquía, el Valencia jugaba, el Valencia en Turquía, perdón, el Mallorca en Inglaterra, el Villarreal contra la Roma en Castellón. La UEFA está estudiando ahora mismo la situación. En una hora va a emitir un comunicado, aunque el organismo europeo es partidario de jugar, guardar un minuto de silencio y que se lleve brazo al etenero. Veremos qué ocurre. Esta mañana decíamos, estaban citados a las 10, Carlos Iturgaiz, Josullón Imaz y Pachi López, para un debate de mucha importancia, que además era una oportunidad política de primer orden. Ser Euskadi les había convocado, se han encontrado con esta situación y todos ellos nos están transmitiendo su pesar. Óscar Gómez ha hablado con Pachi López. Sí, Pachi López ha condenado sin paliativos la que califica como masacre inútil y sin sentido y ha pedido a todos los partidos e instituciones que respondan a ETA unidos y se mantengan también unidos en el apoyo a las víctimas. Estas han sido sus palabras. Esta mañana se ha cometido el crimen más grande de la historia de la España democrática. Los corazones de todos los ciudadanos de bien se han sobrecogido ante las terribles noticias que nos han llegado desde Madrid. Los terroristas, las personas de todas las víctimas, han querido asesinar nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra convivencia cuando los ciudadanos se aprestaban a ejercer el domingo su derecho al voto. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos a sumarse a todas las manifestaciones y concentraciones contra ETA y también a votar masivamente el domingo. Afirma que los demócratas nunca cederemos ante el chantaje de ETA y de quienes les acompañan y expresa también su apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad del Estado. Roberto Manrique, buenos días. Roberto Manrique, la comunicación que se ha cortado era la que nos enlazaba con Roberto Manrique, responsable de la Asociación Catalana de Víctimas de Atentados Terroristas, víctima del atentado de Hipercor, que hasta esta mañana a las 8 menos 25 era el atentado más sangriento que se había producido en nuestro país y eran veintitantas, veinticuatro creo, las víctimas mortales. Estamos hablando de 130. En este caso es verdaderamente impresionante. Miguel Ángel Muñoz en el Gregorio Marañón. Aquí podemos confirmar brevemente que ya son tres las personas que han fallecido, que entre 200 y 250 personas han ido ingresando a lo largo de la mañana, que entre los heridos hay 15 niños y que todavía hay muchas personas que no saben absolutamente nada de sus familiares que a esa hora iban a trabajar en los trenes que han sido afectados. Cada 15-20 minutos los médicos del Gregorio Marañón leen una lista de heridos para que los familiares sepan si en esa lista están sus personas más allegadas. Vamos a escuchar precisamente cómo se leía la última lista. Este ritual se repite cada 15-20 minutos. Iñaki, aquí la situación es absolutamente sobrecogedora. Cabe una mayor emoción, mayor intensidad. Los familiares aguardando la relación que acabamos ahora de escuchar y que periódicamente se repite para hacer saber la identidad de los ingresados en el centro hospitalario. Es sobrecogedor, ciertamente, como nos decía Miguel Ángel Muñoz. Esperamos poder saludar, ahora lo hacemos, al alcalde de la ciudad herida. La ciudad que esta mañana es una ciudad mártir y es Madrid. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Alcalde, ¿cómo está usted, alcalde? Mal, muy mal, porque yo creo que tengo no solamente la representación de identificar un dolor, sino el sentimiento vivo, además, después de haber estado en los tres sitios donde se han producido los atentados esta mañana. Y el dolor es inmenso. El dolor es, me atrevo a decir, que muy difícil de comparar con ninguna otra experiencia que se pueda haber tenido o que yo haya tenido en mi vida. Y es muy difícil también de embridar todas las emociones, pero, sin embargo, esa es nuestra obligación. En estos momentos lo que te ha hecho es absolutamente imposible ya de calificar ni de comparar. Es la masacre más importante que ha habido nunca en nuestra historia. Y es muy difícil trasladar lo que es mi obligación en estos momentos a la ciudad de Madrid, que es una petición de serenidad, una petición de calma, una petición de compartir el dolor, de compartir el dolor de las víctimas, de compartir el dolor de las familias, trasladarles la certeza de que todas las administraciones, desde una coordinación absoluta, estamos trabajando conjuntamente con el Poder Judicial, en primer lugar para atender a las víctimas, a los heridos, en segundo lugar para atender a los familiares de las muchas personas, de las más de 100 personas que han fallecido, y conseguir entre todos, de verdad, que lo que ETA ha conseguido, que es ese dolor inmenso que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, no se transforme en una quiebra de nuestro modelo de convivencia de ninguna de las formas. Para eso necesitamos mantener la serenidad. Pero me preguntaba, ¿está bien aquí cómo estoy? Y le digo mal, francamente mal. Sí, seguramente representar a una ciudad que está en este momento ofreciendo el espectáculo de los cadáveres que se desplazan hacia el pabellón número 6 de Ifema, los hospitales abarrotados, las ambulancias circundando por la ciudad, el sonido de la sirena sublando por nuestras calles, debe ser algo, desde el punto de vista humano y personal, quiero decir, estremecedor, ¿no? El espectáculo, como usted dice, es tremendo y es estremecedor, se lo puedo asegurar, pero también tenemos que ser plenamente conscientes de qué es precisamente en estos momentos de catástrofes, en estos momentos en los que llegan situaciones que ningún gobernante jamás hubiese sido capaz de imaginar, donde te das cuenta, en primer lugar, de ese sentido profundo de solidaridad que tenemos los ciudadanos, que en este caso tenemos los mayoreños, como en cualquier otra ciudad de España, que hubiese ocurrido. Y, en segundo lugar, también de profesionalidad. La verdad es que yo esta mañana, en la Tocha, en el Pozo, en Santa Eugenia, cuando veía a los equipos sanitarios, cuando veía a todos y cada uno de las personas que es de los distintos cuerpos, o cuando veía a los policías arriesgando incluso su propia vida para dar la mejor y la más rápida y la más eficaz respuesta ante una situación de estas, también le tengo que decir que tenemos que estar, sin duda, valorando mucho cuál es el trabajo que se está haciendo en estos momentos por parte de esos profesionales. Ahora, esta es una ciudad herida, esta es una ciudad que ha sufrido un ataque brutal como nunca había sufrido en su historia, y es una ciudad dolorida, es una ciudad que tiene un dolor inmenso. Pero lo que tiene que hacer esta ciudad, porque además Madrid representa, no solamente porque seamos capital, sino porque hoy representamos de verdad el dolor entero de España, es contestar con nuestro dolor, pero con serenidad, con una inmensa serenidad. No puede haber una quiebra en las decisiones que se adopten de todo tipo como consecuencia de este brutal atentado terrorista. Nosotros tenemos que seguir estando donde siempre hemos estado. Y ahora pregunto, digamos, al político de raza, al que no se le escapa naturalmente que esta locura se ha producido tres días antes de una cita electoral. Está claro, por tanto, que los terroristas pretendían provocar una masacre y pretendían al tiempo, lo decimos desde la mañana, desafiar a la democracia e inferirle un golpe de grandes dimensiones. ¿Cómo ha de responder, desde su punto de vista, la democracia a este desafío? Pues mire, le puedo asegurar que no es este el momento, se han acabado ya las campañas electorales y se han acabado, por supuesto, los discursos partidistas que corresponden a otro momento y no es el momento de hacerlos. Pero sí es el momento de decir que la única respuesta válida que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que dar los ciudadanos españoles, es inundar de votos las urnas, es llenar esas urnas y dar una respuesta democrática con participación. La mejor respuesta al atentado de ETA es votar, que cada ciudadano vote a aquella opción que piense que es la que tiene que votar. No sería yo quien pida el voto para ninguna, ni siquiera para la mía. Lo que sí pido, desde luego, es que la respuesta sea no tener una mirada indiferente ante lo que ha ocurrido y frente a la barbarie terrorista del dolor del asesinato, la respuesta democrática de acudir a votar. Unas urnas llenas, una participación inmensa, una expresión de la ciudadanía española el próximo domingo es la mejor respuesta que tenemos que dar en estos momentos al atentado de ETA. Gracias, alcalde. Compartimos punto por punto lo dicho por el alcalde y que hace un rato expresábamos con nuestras palabras. Tenemos que convertir en acontecimiento la cita del domingo para que circule por todo el mundo esta señal de la musculatura democrática de nuestro país al que el terror le puede hacer llorar, pero al que el terror no puede doblegar. Y tiene que responder como el alcalde pide, con serenidad y al tiempo, con el gesto democrático que pueda dar de una manera más clamorosa medida de nuestras convicciones. Vamos a concluir saludando a Roberto Manrique, de la Asociación Catalana de Víctimas de Atentados Terroristas y Víctimas del Atentado Hipercor. Señor Manrique, ¿cómo está usted, señor Manrique? Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo se encuentra usted en un día como este, sabiendo lo que está pasando en Madrid? ¿Qué está sintiendo, señor Manrique? Pues siento una pena tremenda, sentimos una pena tremenda. Además, sabemos positivamente lo que están sufriendo todas las familias ahora en Madrid y lo único que podemos hacer es ponernos a su lado. Hemos hablado ya con nuestros compañeros en Madrid también, las otras víctimas que hay en Madrid, para que cualquier cosa, haya cualquier cosa que hacer, que por favor que nos lo digan, que podamos colaborar en cualquier cosa que haga falta, que podamos colaborar en cualquier sentido, porque realmente quien entiende plenamente el dolor de la víctima somos las propias víctimas, con lo cual estamos a su disposición para todo lo que sea necesario. Pues muchas gracias. Sentimos la rabia que sienta el que más rabia sienta. Sentimos la ira que sienta el que más ira sienta. Sentimos, no el dolor, como el dolor que alguien sienta, porque hoy no podemos ni acercarnos al dolor de las víctimas y al horror de todas las familias que están ahora mismo iniciando un capítulo nuevo en su peripecia vital. Vidas truncadas, alteradas, huérfanos, viudas, heridos, mutilados, gentes cuya vida estará marcada. La vida de la nación también debe estar, lo creo, este día 11 de marzo y aguardamos con mucho interés, con mucho interés, la respuesta que sea capaz de dar nuestra clase política, manteniendo unida la voluntad ciudadana y la bendita que puede dar también la propia ciudadanía. Nosotros, naturalmente, en la SER no abandonamos este asunto. Se van a ir sucediendo en relevo los compañeros, pero, desde luego, la información no les va a faltar. Les voy a dejar a ustedes con José Antonio Marcos, que se va a ocupar del siguiente tramo de coordinación de las noticias que van llegando desde todos los puntos. Y para cerrar, yo quisiera darles lectura de algo que nos ha remitido un oyente, amigo del programa, que nos decía, esto escribió Pablo Neruda, y me gustaría que lo leyeran ustedes, y con mucho gusto lo leo, para proceder al relevo con nuestro compañero José Antonio Marcos. Decía Pablo Neruda, es verdad que el mundo no se limpia de guerra, no se lava de sangre, no se corrige del odio, es verdad, pero es igualmente verdad que nos acercamos a una evidencia. Los violentos se reflejan en el espejo del mundo, y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Sigo creyendo en la posibilidad del amor, tengo la certidumbre del entendimiento entre los seres humanos, logrado sobre los dolores, sobre la sangre, sobre los cristales rotos, decía Pablo Neruda, en confieso que he vivido. Escuchen ustedes la cadena SER, José Antonio Marcos, hola. Hola Iñaki, tomamos el relevo, en esta mañana tremenda, sacudida por los atentados más sangrientos, en la historia de nuestro país. El número de muertos, es ya de 121, según fuentes jurídicas y municipales, el de heridos, se aproxima ya a 300. La vida ha quedado paralizada en nuestro país, sacudida por este mazazo, con el que despertaba Madrid, pocos minutos antes de las 8 de la mañana. A modo de telegrama, podemos decirles, para arrancar este nuevo tramo, de la continuidad informativa en la cadena SER, que el Ministerio del Interior, atribuye los atentados de esta mañana, a responsables de la banda terrorista ETA, que no habían amenazado, sobre la colocación de estos artefactos. Vamos a recapitular, a reconstruir, lo que sabemos, hasta este mismo instante, sobre lo ocurrido en Madrid. La cadena de explosiones, ha comenzado a las 7.35 minutos de la mañana, en varios trenes de cercanías de Madrid, próximos a las estaciones de Atocha, Pozo de Tío, Raimundo y Santa Eugenia, en la línea que une Alcalá de Henares, con la capital de España. A esa hora, decenas de miles de madrileños, estaban en los trenes, y en los andenes de las estaciones, camino de sus puestos de trabajo. En cuestión de segundos, los convoyes se convierten en un infierno de sangre, fuego y hierro retorcidos. Decenas de personas mueren, y cientos más resultan heridos. Tras los momentos iniciales de caos y de conmoción, empiezan a llegar al lugar de las explosiones, decenas de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad del Estado. A medida que avanza la mañana, pues empieza a constatarse que se trata de la acción terrorista más grave de la historia de España, y de la historia de la banda criminaleta. Nada más conocerse los atentados, las fuerzas políticas suspenden los actos de campaña electoral. El Gobierno reúne el Gabinete de Crisis, decreta tres días de luto oficial. Se convocan para mañana ya manifestaciones de repulsa y de condena en toda España. La mayoría de los dirigentes políticos señalan que la respuesta democrática de los ciudadanos debe ser una asistencia masiva a las urnas. A partir de aquí, desde el primer minuto, la narración de los testigos, alguno de ellos supervivientes, casi de milagro de las explosiones, resulta estremecedora. En el último, la primera ha sido en el último. Estaba lleno de gente, el boquete que ha abierto, a la gente le ha tirado al suelo, vamos, no sé, pero bastantes muertos han tenido que haber. Hemos salido corriendo y al subir las escaleras del cielo caían trozos de metal y al mirar para atrás, pues había un chico tumbado en las vías, muerto. Salía gente con los oídos llenos de sangre, que no oía y sobre todo los chicos con la ropa desgarrada, la cara llena de sangre, con los oídos sangrando. Estábamos en la estación del pozo, íbamos, no sé, iba medio dormida, entonces cuando se ha escuchado, pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco. En un principio la gente se ha puesto bastante nerviosa, pero enseguida pues alguien la dice, bueno, por favor, calma, salgamos despacio. Hemos salido ordenadamente y cuando hemos salido hemos visto pues que el vagón de atrás estaba reventado. Había gente pues sangrando, con pañuelos en la cabeza, cubiertos de sangre. De repente la gente empezaba a correr y bueno, pues un caos. Pues son bien, o sea, físicamente estoy bien nervioso, pero adentro debe haber una carnicería. Luego a la salida me he encontrado una chica con la cara ensangrentada, decía que estaba sorda, quería llamar por teléfono, le dejó a mi móvil para llamar, no sé si a un familiar o lo que fuera, y no puedo saber nada más. Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid quedaron colapsados porque evidentemente nadie espera nunca una acción de esta envergadura. Una vez más, los ciudadanos han demostrado que saben acudir a las llamadas cívicas, se pidieron donaciones de sangre y hora y media después se comunicó que ya había suficiente para las necesidades de hoy. Distintas comunidades autónomas, por ejemplo, Murcia o Galicia, han empezado ya a remitir ayuda sanitaria a Madrid con medios humanos y materiales. Como decimos, el Gobierno convocó de inmediato una reunión del Gabinete de Crisis en Moncloa. El Rey y el Príncipe de Asturias han seguido informados en sus respectivos despachos, minuto a minuto, la evolución de los acontecimientos y han suspendido sus comparecencias públicas de hoy. Se anuncian distintas movilizaciones prácticamente en todas las ciudades españolas para esta tarde. Algunas se han producido ya a mediodía, como han podido conocer ustedes en directo a través de la cadera SER. Los partidos han suspendido los actos de campaña. El ministro del Interior, Ángel Aceves, ha informado que los terroristas habían colocado distintas mochilas explosivas dentro de los trenes y también junto a las vías férreas. En estos momentos de indignación y de dolor pido mucha serenidad. Es importante mantener la calma, dejar trabajar a los servicios de emergencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Estado de Derecho dará una respuesta adecuada y contundente a los responsables de esta tragedia. Pero en este momento la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, atender a las víctimas y a sus familias. Se están coordinando todos los responsables de los distintos servicios para la seguridad y para la atención a las víctimas. A partir de ese momento es aquí y ahora donde el Estado de Derecho necesita la máxima fortaleza, el máximo apoyo y el máximo respaldo fundamentalmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad porque no me cabe ninguna duda que los responsables de esta tragedia serán detenidos, puestos a disposición judicial y pagarán caro este crimen tan grave que acaban de cometer. Es la primera evaluación que hacía el Gobierno a través del Ministro del Interior. Estamos ante el atentado más tremendo, más sangriento, más brutal de los ocurridos nunca en la historia de nuestro país pero parece que las cosas todavía podrían haber sido peor si no hubiese fallado algo. Javier Álvarez. Buenas tardes. He todavía calculado perfectamente cuánto tarda el tren desde Alcalá de Henares hasta la estación de Altocha. 25 minutos. Ese es el tiempo que se marcaron los terroristas para después de colocar los artefactos explosivos en la cabeza del convoy en el centro y en la cola siguieran poniendo artefactos en los siguientes trenes. La estación de Altocha en ese momento estaba repleta de público y también estaban atentados de pasajeros los vagones. El vagón de cabecera no estalló porque la bomba ha fallado si no la desgracia hubiera sido muchísimo peor. Desde luego los equipos que ahora mismo están trabajando sobre el terreno de la estación de Altocha equipos judiciales multidisciplinares nos han explicado que la fotografía es como las de Israel cuando explotan los autobuses. Están los cadáveres esparcidos por los andenes por los vagones y podría haber sido peor después de que hubiera fallado esa otra mochila bomba que colocaron los terroristas en el vagón de cabecera. Además podemos contarles que fuentes que colaboran con la investigación han reconstruido la secuencia del atentado con algunos detalles ciertamente impresionantes. Según esas primeras investigaciones había varios terroristas en la estación de tren de Alcalá de Henares. Los terroristas aprovecharon la parada de los trenes en esa estación apenas un par de minutos para depositar las mochilas explosivas. Según esos primeros datos los terroristas depositaron dos explosivos en cada tren en cuatro trenes consecutivos que pasaron a partir de las 7 y 10 de la mañana. En esa línea y a esa hora los trenes pasan cada cinco minutos. Las bombas explotaban 25 minutos después con los trenes ya en esos tres puntos la estación de Atocha la del Pozo del Tío Raimundo y la de Santa Eugenia la bomba que explotaba en la estación de Atocha se produjo con el tren ya detenido en la vía 2. Impresiona la crueldad con que los terroristas han diseñado las acciones de esta mañana en la Comunidad de Madrid y el gobierno ha decretado tres días de luto nacional para hoy para el jueves y también para el próximo perdón para el viernes y para el próximo sábado. Se anuncia una comparecencia pública del presidente del gobierno José María Andar a eso de las 2 de la tarde. Vamos a abrir una primera ronda de comunicaciones con los hospitales a los que han sido trasladados los heridos en este atentado y también con distintos puntos situados en las inmediaciones de los lugares en que han ocurrido las explosiones. Una primera comunicación con una unidad móvil de la cadena SER situada en la calle Tellez muy cerca de la avenida Ciudad de Barcelona en Madrid próxima a la estación de Atocha donde está nuestro compañero Alfonso G. Adelante Alfonso. Hola, buenas tardes. Una imagen primero José Antonio son las tres banderas que hay aquí en esta Junta de Distrito la bandera de la Comunidad de Madrid la bandera de la Villa de Madrid y la bandera de España con crespones negros ondean ya las tres a media. Está con nosotros José Antonio Marcos Felipe Rebollo Felipe Rebollo era uno de los pasajeros que iba en el segundo vagón de este convoy de cercanías que estallaba aquí en las cercanías de la calle Tellez 400 metros antes de internarse en lo que es en la estación de Atocha Don Felipe muy buenos días Hola, buenos días Usted se encontraba en el segundo vagón ¿cómo han sido esos momentos? Unos momentos muy malos yo pensaba que habían sido a lo mejor los cabres de la luz pero los cabres de la luz no hacen esa explosión la explosión ha sido lo que han dicho que no ha saltado no ha explotado del todo pero ha quemado todo el vagón donde iba el conductor Señor Rebollo ¿cuál fue la reacción de los pasajeros en el momento en que se produjo la explosión? La reacción de los pasajeros es que el tren parece como si andara unos metros pero después ya ha venido la segunda bomba que ha sido la del vagón quinto y nos ha dejado sin luz y nos ha tirado hacia los asientos la gente dentro chillando nerviosa socorro había gente que decía tranquilo que podemos salir por nuestros pies vamos a salir por nuestros pies nos hemos ido pisando como hemos podido pero hemos salido hemos salido hemos cogido las vías de tren enfrente allí había gente con sangre como dicen con las toallas en la cara y yo ya después de eso me he tirado y me he ido para abajo a ver lo que había pasado y he visto cuerpos mutilados asientos volando bueno mira eso es hay que tener fuerza fuerza y valor ¿de dónde venía usted? yo venía de Bicalvaro ¿y coge todos los días en la misma línea a la misma hora? bueno esta semana es que estoy accidentado de accidente de mi trabajo y entonces me voy a pinchar a frema a embajadores y tengo que estar allí todas las mañanas a las 8 y un punto para que me pinche y ha sido eso he cogido ese tren y puedo contarlo es la suerte ¿puede contarnos cuál fue la reacción de los ciudadanos de las personas que estaban en las proximidades al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir? madre mía bueno yo he mirado para adelante y ver a la gente correr y sentarse allí con las manos en las cabezas y la sangre yo ya he tirado para abajo a ver lo que había pasado y ya me he dado cuenta que el tren estaba partido el quinto vagón estaba completamente partido los asientos han volado con los mismos pasajeros han volado mutilados ¿ha hablado con su familia? pues no no he podido hablar porque la única que puedo hablar es con mi hija Rebeca que la niña tiene el móvil apagado y es para decirle que yo estoy bien que yo estoy bien y que he vuelto a vivir ¿ha vuelto a nacer? es lo único pero bueno hay gente que es más floja yo me encuentro ahora mismo me encuentro bien Felipe Rebollo pues muchísimas gracias por estar con nosotros ¿algo más desde ese punto Alfonso en este momento? simplemente que continúan los equipos de emergencia de rescate sacando cuerpos de esa unidad de ese convoy de las cercanías pues gracias Alfonso Gea Felipe Rebollo desde la calle T10 muy próxima a la estación de Atocha de Madrid en la que tenemos otros puntos de comunicación a los que enseguida nos aproximamos lo más urgente en este momento lo que queremos conocer ahora mismo es que datos se van sabiendo sobre la evolución de los heridos la mayor parte de ellos han sido trasladados a los grandes centros médicos de Madrid alguno de los más próximos a los lugares de las explosiones el 12 de octubre el Gregorio Marañón el hospital de la princesa o el hospital clínico que es uno de los más grandes de la ciudad en el que se encuentra nuestro compañero Emilio de la Peña ha fallecido ha fallecido uno de los heridos que había ingresado aquí en el hospital ha fallecido hace unos momentos era un hombre joven se desconoce su edad y sus datos personales la policía trata ahora de identificarlo sufría un politraumatismo y ha fallecido decimos hace unos momentos una parada cardíaca del resto de los 62 heridos que han llegado aquí cinco permanecen en estado grave y de ellos uno está en estado crítico 12 digamos que han sido dados de alta aquí hemos visto llegar durante la mañana continuas ambulancias de heridos segmentados algunos clamaban de dolor otros estaban inconscientes algunos heridos incluso han sido trasladados a primera hora de la mañana en el momento en que la avalancha de heridos era enorme han sido trasladados decimos a un autobús del AMT también hemos visto a familiares con cara de angustia algunos estaban pues muy nerviosos digamos también que a las 12 del mediodía el personal del hospital clínico se ha concentrado en el exterior del hospital junto con numerosas personas que habían acudido al hospital esta mañana como pacientes pues mantenemos también abiertas a comunicación Emilio de la Peña con el hospital clínico de Madrid enseguida nos acercamos a otros centros sanitarios los tres puntos afectados por las explosiones de los artefactos han sido las estaciones ferroviarias de Atocha Pozo y Santa Eugenia porque el objetivo de los atentados ha sido este corredor ferroviario de la zona sur de Madrid utilizado a diario por miles de personas trabajadores estudiantes que acuden a diario al centro de la ciudad en transporte público especialmente a esa hora de la mañana junto a la estación de Pozo en Entrevías en lo alto de un edificio con una visión especial sobre lo que está ocurriendo ahora mismo allí se encuentra nuestro compañero Javier Casal y sería bueno que en este momento 12 y 37 tuviéramos la foto la instantánea de lo que estás percibiendo Javier ¿Qué tal José Antonio? Buenas tardes acaban de llegar a la estación del Pozo al menos 8 furgonetas de los servicios funerarios desde la azotea de un edificio como dices en Aijones número 12 vemos toda la avenida de Entrevías que sigue cortada el tráfico se han comenzado a retirar ya algunos equipos del SAMUR los trabajos de resiste entre el cuarto y el quinto vagón han finalizado ahora los esfuerzos de los bomberos están cerrando en recuperar parte de un cuerpo que salió disparado al tejado de esta estación de cercanías debido a la explosión recordamos los datos oficiales aquí al menos 18 muertos un centenar de heridos Nos acercamos también al hospital Gregorio Marañón donde han sido evacuados varios heridos Javier Torres Hola yo estoy en el hospital de la princesa aquí ha habido 41 ingresos hay 4 personas en la UCI 32 personas de diferente gravedad 2 personas han fallecido tras haber ingresado aquí se han dado el alta a 2 personas los familiares se han apelotonado hasta hace muy pocos minutos frente a las oficinas donde se ofrece la información hay gente muy desesperada que no encuentra donde están sus compañeros y familiares que viajaban en los trenes del atentado hay quejas porque algunos dicen que no hay suficiente información telefónica y nos dicen los asistentes sociales y esto es muy importante que aunque ya no es necesaria más sangre aquí por el momento que va a ser necesaria la semana que viene más sangre y por lo tanto piden a la gente que por favor no se olviden pues este es el mensaje que se transmite desde el hospital de la princesa en el que se encuentra nuestro compañero Javier Torres ahora mismo para las necesidades del día de hoy hay sangre suficiente con las donaciones voluntarias que han hecho pues centenares miles de madrileños pero evidentemente estamos ante una catástrofe de especial envergadura y previsiblemente en los próximos días será preciso acudir de nuevo a la generosidad de los ciudadanos para compartir su sangre con los heridos otro punto informativo que habíamos marcado al que han sido trasladados muchos de los afectados por las explosiones el hospital Gregorio Marañón situado a pocos metros de la estación ferroviaria de Atocha en el centro de Madrid en el distrito de Retiro Miguel Ángel Muñoz atención Miguel Ángel Muñoz hospital Gregorio Marañón bueno una de las cuestiones que debemos aclarar a ustedes es que en las últimas horas está la saturación de comunicaciones telefónicas que buena parte de las líneas de los teléfonos móviles están colapsadas y por ello es muy difícil establecer comunicaciones en el interior del casco urbano de Madrid por eso las compañías telefónicas han reforzado algunos de sus núcleos habituales de conexión para facilitar a los ciudadanos las conexiones ahora sí Miguel Ángel Muñoz buenos días un estudiante de medicina nos acaba de decir que algunas personas se las está atendiendo en los pasillos se las sigue atendiendo en los pasillos un doctor nos decía también que ojalá no vengan más heridos porque no dan abasto y un enfermero con experiencia con mucha experiencia nos relataba así de este modo tan crudo como está viviendo esta mañana he visto muchas cosas muchas cosas he visto muchas cosas y no puedo dar crédito lógicamente así que muy afectado muy afectado nunca 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 jamás y tan de cerca menos menos yo que sé los masagres que ha habido y tal en distintos países en distintas guerras y tal pero esto esto verlo así así de frente es muy fuerte la verdad a esta hora continúan llegando aquí al Gregorio Marañón ambulancias y vehículos particulares con más heridos antes de acercarnos a la estación de Santa Eugenia de Madrid afectada también por las explosiones vamos a dar algún detalle más de carácter de servicio público en torno a las comunicaciones que son ciertamente difíciles en las últimas horas en Madrid por el volumen de llamadas que están realizando pues particulares y empresas porque es un día muy especial muy dramático con la comunidad les contábamos que las compañías de telefonía han reforzado sus servicios sabemos por ejemplo Javier Ruiz que Telefónica Móviles ha reforzado el servicio especialmente en la zona del atentado si la compañía ha desplazado al entorno de la glorieta de Atocha dos unidades móviles para reforzar el servicio telefónico así como a los hospitales de Madrid donde han sido trasladados los heridos además ha desactivado temporalmente los servicios llamados accesorios los avisos de llamadas perdidas y servicios semejantes para descongestionar las líneas y además Telefónica da varios consejos sin duda muy útiles en un día como este a la población si recomienda a los ciudadanos que se eviten las llamadas que no sean imprescindibles especialmente en el área de Madrid y que en el caso de los teléfonos móviles se opte por mensajes de texto en lugar de por las llamadas de voz si además Páginas Amarilla está prestando hoy su servicio de información telefónica de manera gratuita si TPI ha habilitado el teléfono gratuito gratuito hoy 11 8 88 para que se solicite información sobre hospitales instituciones teléfonos particulares también hoy son gratuitas las llamadas a los servicios de información de Renfe al 902 200 215 902 200 215 y al Ministerio del Interior 902 15 0003 una de la tarde menos 18 minutos habíamos marcado otro punto informativo directo con la estación ferroviaria de Santa Eugenia también en la zona sur de Madrid de próxima a la carretera de Valencia un núcleo de población muy amplio en el que viven miles y miles de personas que a diario se trasladan en tren al centro de la ciudad como les decía antes para acudir a su trabajo o a los estudios en esa estación junto a ese núcleo ferroviario nuestra compañera Raquel García fuerte dispositivo policial la zona sigue acordonada es imposible acceder a la estación de tren de Santa Eugenia a menos de 500 metros el bloque de edificios de la calle Castrillo de Asa los números 2 4 y 6 ha sido evacuado ante el peligro de otra posible explosión la situación es mucho más tranquila hasta ahora aún quedan decenas de vecinos en los alrededores muchos se quejan de problemas con el teléfono no se puede establecer la comunicación algunos jóvenes nos han contado que podrían haber sido las víctimas pero hoy había huelga en algunas facultades de la Complutense y eso ha sido lo que les ha salvado se confirman las 15 víctimas mortales en Santa Eugenia 20 heridos 5 de ellos graves los cuerpos de los fallecidos ya han comenzado a ser trasladados vamos a volver a otro centro sanitario al que han sido evacuados muchos de los heridos el hospital 12 de octubre se ha dado también en la zona sur de Madrid en la salida por la carretera de Andalucía cuyos servicios están trabajando a tope desde primera hora de la mañana Eva Santiago buenos días en el 12 de octubre nunca se ha vivido una situación así como nos acababa de narrar el doctor Manuel Paz es médico de medicina interna ha estado trabajando durante toda la mañana lo tenemos en directo en la cadena ser te escucha ya José Antonio Marcos si perdón si perdón habíamos tenido un problema Eva me contabas si Eva Santiago perdón bueno pues hemos perdido definitivamente esta comunicación vamos a ver si tenemos más suerte con la estación ferroviaria de el pozo afectada también por la zona por la explosión de algunos de los artefactos Mariela Rubio en la estación del pozo el equipo de artificeros de la policía continúa buscando el que sería el tercer aparato explosivo en la zona recordamos que cerca de las 10 de la mañana se producía la explosión controlada de un coche que contenía una mochila explosiva y estaba aparcado en las inmediaciones de la estación aquí ahora el ambiente es todavía de confusión fuerte cordón policial y constantes sobrevuelos de helicópteros el municipio entero ha salido a la calle rodean el cordón y es frecuente escuchar algún gracias a Dios porque tan solo 200 metros de la estación están ubicados el instituto y el colegio Madrid Sur entonces todavía cerrados desde aquí a 500 metros vemos la impresionante brecha abierta en el tren de cercanías el tráfico en la zona vuelve poco a poco a restablecerse se ha habilitado constantemente de coches fúnebres y muchísimas ambulancias es ya la una menos cuarto habríamos este relevo informativo aquí en la cadena SER con el último dato conocido de víctimas mortales de esta secuencia de explosiones hablábamos de 121 muertos pero lamentablemente los últimos datos que facilita la protección civil son muy pesimistas Javier Manzano 173 muertos ese es el último dato que facilita protección civil 112 acaba de facilitarlo es el último balance 173 víctimas 173 muertos es el balance conocido hasta este mismo instante como consecuencia de las explosiones de esta mañana repito la cifra 173 muertos según este balance que está ofreciendo protección civil hace unos instantes en Madrid un pabellón del recinto ferial de IFEMA en Madrid se ha habilitado como morgue especial específica ante la envergadura de esta catástrofe hemos recordado durante la mañana que ETA había realizado hasta hoy algunos atentados muy sangrientos de especial envergadura pero sin duda este supera todas las barreras de lo imaginable quizá por recordar la memoria de los viajes afuera el más sangriento fue aquel de hipercor efectivamente fue también contra civiles fue el 18 de junio de 1987 en el hipercor de Barcelona causó 29 muertos y más de 30 heridos ETA avisó mediante llamada telefónica pero no se logró el desalojo de los grandes almacenes atestados de público sin previo aviso la banda terrorista también provocó sendas masacres en el cuartel de la guardia civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1985 causando 11 muertos tres de ellos niñas y en la casa cuartel de Vic el 29 de mayo de 1991 con nueve víctimas mortales cuatro de ellas niños Madrid vivió una jornada de conmoción y terror muy parecida a la de hoy cuando una bomba colocada sin previo aviso hizo volar por los aires el restaurante El Descanso atestado de familias causó 18 muertos el mayor número de muertos hasta ahora en Madrid por un atentado causó 18 muertos como decimos y casi un centenar de heridos la organización yihad islámica se hizo responsable del atentado Madrid ha sido la ciudad más castigada por la violencia terrorista el objetivo militares y civiles han caído en atentados con coche bomba pues recordamos por ejemplo República Dominicana 12 muertos Joaquín Costa 6 muertos Plaza de la Cruz Verde 5 muertos Juan Bravo 5 muertos y por no dejar de lado atentados en lugares muy populares de Madrid como la céntrica calle del Carmen la terminal del aeropuerto de Barajas la plaza donde está el estadio Santiago Bernabéu o el aparcamiento de la plaza de Colón y también la estación de Atocha en alguna ocasión bueno pues todo esto queda pues lamentablemente prácticamente nada si lo comparamos con lo que hemos conocido hace un instante son ya 173 los muertos contabilizados según fuentes de protección civil como consecuencia de los atentados de esta mañana este tremendo día 11 de marzo 11 m en la vida de nuestro país algo más Javier si se han facilitado unos teléfonos de información para preguntar sobre víctimas sobre heridos si se llama desde Madrid hay que marcar el 112 si se llama desde fuera de Madrid el número de teléfono es el 902 22 22 92 hay equipos de psicólogos ya preparados para atender a los familiares de las víctimas si vamos a volver al hospital 12 de octubre de Madrid porque se interrumpió antes la comunicación con nuestra compañera Eva Santiago que creo que nos podía aportar algún testimonio directo Eva si porque estamos con el doctor Manuel Paz el doctor de medicina interna ha estado trabajando durante toda la mañana y el mejor que nadie os puede contar las escenas vividas os paso con él doctor Paz buenas tardes por decir algo desde la cadena SER doctor Paz si no se si me escucha imagino que es una mañana especialmente tremenda para usted que es lo más duro de todo lo que ha vivido en las últimas horas doctor bueno pues la el problema es que ha sido una situación evidentemente excepcional dentro del servicio de urgencia y al principio pues fue la imagen de ir viendo como la gente iba llegando pues con quemaduras lesiones, fracturas y era pues bueno una situación de caos dentro del servicio de urgencia por mucho que uno piense que puede ocurrir alguna vez una catástrofe o una situación de especial envergadura realmente los servicios médicos de un hospital pues no están pensados para dar cobertura a una situación como esta hombre en general siempre sabemos que cualquier situación así de catástrofe pues bueno sí que se preparan ciertos dispositivos para atenderlo pero cuando llega el momento y más un día como hoy que ha sido lamentablemente ha sido una situación fuera de lo normal totalmente una catástrofe pero ya de una dimensión enorme pues bueno pues yo cada uno hemos sido haciendo lo que hemos podido hemos trabajado en equipo y yo creo que sí que la cosa dentro del caos que había aquí ha funcionado relativamente bien doctor Paz todos los medios materiales son suficientes hace falta algo los ciudadanos pueden hacer algo en este momento pues en principio ha habido una por parte de toda la población incluso personal sanitario que no trabajan aquí se han ofrecido está la gente donando sangre y en principio ya ahora mismo las necesidades parece que están cubiertas de entrada me imagino que ya a lo largo del día a medida que se vaya estabilizando la situación pues a lo mejor sí que harán falta ciertas cosas pero bueno de entrada de la situación médica aquí en los estudios parece que está más controlada esperamos que que probablemente vayan llegando ya enfermos que ya estén valorados y de una forma un poquito más o sea más calmada por tanto es importante subrayar esta circunstancia para las personas que quieran hacer algún tipo de aportación digamos humanitaria lo más importante en estos casos pues suele ser la donación de sangre en este momento todas las necesidades están cubiertas y si hace falta más donaciones se pediría de forma digamos se canalizaría a través de los medios de comunicación doctor claro pues ahora mismo ya en el en relación de sangre ha habido bastante gente allí de momento sí que tenemos eso cubierto y bueno pues yo me imagino que a lo largo del día en función de cómo se vaya viendo que evoluciona la situación pues ya será demandando lo que sea necesario pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este tremendo día en los micrófonos de la cadena SER doctor Manuel Paz del centro sanitario 12 de octubre de Madrid vamos a volver a uno de los escenarios de la tremenda mañana que estamos transmitiendo para ustedes en directo junto a la estación ferroviaria de Atocha se encuentra nuestra compañera Mariola Lurido pues a la estación de Atocha ya han podido ver los bomberos de Madrid para retirar los amasijos de hierros limpiar cristales y también los falsos techos también han entrado los equipos de la policía científica para recabar todos los datos y las evidencias del atentado lo último que se va a hacer es retirar los cadáveres hay muchos y ya se ha contactado con las empresas funerarias de Madrid para que los trasladen al pabellón de Isema y con nosotros está Aníbal Altamirano que podríamos decir que es uno de los supervivientes de este atentado el ir a uno de los vagones del tren donde se ha producido el atentado la explosión te lo voy a pasar Hola, mucho gusto Señor Altamirano buenos días o buenas tardes por decir algo ¿usted iba en el tren? Exactamente en el tren que recién llegaba iba para para Recoleto Nuevo Ministerio y San Martín ¿Puede recordar a qué hora exacta se produjo la explosión? A las 7 y 35 se produjo la primera explosión antes que cierren las puertas de este tren el tren se movió por el impacto de la explosión y todo el mundo salimos atontados ¿qué pasará? ¿qué una explosión? ¿qué ha pasado? cuando íbamos a ver por el humo que se veía todo el mundo iba a ver a socorrer qué había pasado si había algún herido cuando se suscita ni a los 4 minutos la segunda explosión y ni pasados 20 o 30 segundos la tercera explosión y ya nadie se quedó para socorrer a nadie todo el mundo corrió por su vida Hasta 3 explosiones consecutivas Exactamente ¿cuál fue la reacción de las personas que iban dentro del convoy? Del convoy la gente se cruzaba de un andén a otro y no se preocupaba por los trenes siguientes que venían y se metían a correr incluso por los túneles donde circulan los trenes la gente estaba por salvar su vida nadie sabía para dónde correr Usted ha presenciado alguna situación especialmente no sé cómo decirlo conmovedora o emotiva de alguno de los heridos que necesitaba ayuda y que no Sí, le digo cómo está la gente pero ya lo que iba saliendo es que está estampada contra la pared en Ibai ¿Tardaron mucho en llegar los equipos de auxilio de rescate? 20 minutos 20 no pasaron de los 20 minutos cuando comenzaron a llegar de 20 a 25 minutos no más Pues muchas gracias por estar con nosotros en directo en este día que sin duda no olvidará le voy a preguntar lo que le trasladaba antes a otra persona que también fue testigo involuntario de lo ocurrido ¿Ha podido ser de hablar con su familia para tranquilizarles? Sí, lo primero que hice al salir fue llamar a mi país y comunicar a Radio Sucre que es donde también laboro ya en mi país en Guayaquil, Ecuador y para anunciarles lo sucedido y ahí ya me contacté con mi familia gracias a Dios todos están bien ¿Este ecuatoriano lleva mucho tiempo viviendo con nosotros en España? No, yo llevo un año ¿Pensó que alguna vez iba a tener que vivir una experiencia como esta? Claro, gracias a Dios vivo para contarlo y muchos me dicen festeja pero ¿qué puedo festejar si hay mucha gente que todos somos hermanos ¿qué puedo festejar porque estoy vivo y hay mucha gente de allá abajo que está muerta? ¿Iba muy a tope digamos el tren por la hora que era? A esta hora viajan miles de personas y esas son las dos líneas que más se llenan a esta hora la línea 1 y la línea 2 Usted viaja prácticamente todos los días en ese convoy ¿no? Claro a esta hora son las dos líneas que más se llenan viajan estudiantes y trabajadores ¿Puede preguntarle cuál es su trabajo? ¿Mi trabajo? ¿Sí? Yo trabajo en mi país en un medio de comunicación que es radio una radio informática Radio Sucre y aquí como empresario musical Y a esa hora por lo que usted ve todos los días las personas que viajan en los tres de cercanías pues son trabajadores todos Son las horas de más con la acto a esa hora de 7 a 8 de la mañana es cuando más se llena Aníbal Tamirano Muchísimas gracias y bueno felicidades porque ha vuelto usted a vivir Bueno Un día tremendo comestero No sé si Mariela ¿puedes aportarnos algún dato más? ¿Algún detalle? No me escucho en este momento Mariela y se acorda además la comunicación Yo les rogaría a ustedes que entendieran las dificultades que estamos teniendo para poder establecer las comunicaciones con distintos puntos Vamos a intentar así todo establecer otra línea directa con otra persona que fue testigo presencial de todo No iba en el tren pero estaba muy cerca Ana Adeba Buenas tardes Hola, buenas tardes Usted creo que vive en la calle Tellez también ¿no? Está cerca del Deportivo David C. Velarde Es estudiante Sí, fui al lado Y lo vio todo Sí, sí porque fuimos pues como ha dicho antes el señor a las 7 entre las 7 y media ocho menos cuarto escuchamos dos explosiones que en principio no creíamos que eran explosiones sino se tembló lo que es tembló el edificio sentimos los temblores salimos corriendo y lo que vimos era humo y un desconcierto de qué ha pasado qué ha pasado y después salimos por la ventana y vimos efectivamente el tren con dos y hasta tres boquetes en los vagones lo que es justo en los vagones y la gente pues estaba la que podía salir a por su pie otra gente estaba ayudando también los propios del tren ayudaban a los otros a otros heridos a que salieran y bueno pero era un caos porque no sabíamos qué hacer cuando llegaron los bomberos ya empezamos los vecinos a tirar mantas por la ventana bajamos agua un centro comercial que hay aquí al lado suministró agua también y vamos pero mucho desconcierto porque porque no no te lo crees no sabes qué hacer y es sin potencia por no poder hacer nada Ustedana es estudiante de periodismo creo y lo primero que hizo fue tomar su cámara de fotos y hacer fotos la cámara de fotos pues para eso para aportar más información y no sé al ser del estivo presencial pensé que podía hacer algo con las fotos bueno pues según me cuentan las fotos que son magníficas y que además se ha puesto a disposición de la cadena ser y que están para quien quiera poder consultarlas en internet en la página de la cadena ser en cadenaser.com yo no soy Ana Debas y no sé como futura periodista se le ocurre qué experiencia vital personal se le queda grabada en este día pues lo primero eso de una experiencia la primera experiencia porque yo ni siquiera me imaginé que podía ser un atentado pensé que eran movimientos de tierra y después ni siquiera cuando vimos el humo pensamos todos que eran porque están haciendo obras justo en el polioportivo de al lado y pensamos que podía ser de las obras y ya cuando ves el tren y ves la gente tirar en el suelo los apuntes de los chavales que seguramente iban en el tren en las vías pues es que se te queda algo de impotencia y de pensar qué pudo hacer es no saber a dónde ir ni qué hacer ni nada y no sé lo que sí quería decir es que yo creo que hubiera sido peor porque hoy había una manifestación de estudiantes que mucha gente no iba a las universidades y que si hubiera no hubiera habido manifestación seguramente hubiera sido peor en cuestión de jóvenes Ana Deba muchísimas gracias por estar con nosotros para quien quiera verlas recuerdo que estas fotos que ha realizado que ha realizado instantes después de las explosiones están en la página web de la cadena ser en internet en cadenaser.com son las es la una de la tarde menos dos minutos el último balance de muertos conocido les recuerdo 173 víctimas mortales según fuentes oficiales de protección civil en Madrid vamos a establecer otro punto de comunicación porque bueno siempre es bueno saber por dónde van las líneas de investigación del ministerio del interior qué detalles se van conociendo en torno a lo que puede haber detrás de esta acción terrorista saludamos a nuestra compañera Ana Terradillos sí buenas tardes antes de nada aclarar una duda que ha surgido en los últimos minutos algunos medios de comunicación se han lanzado a afirmar que el ministerio del interior ha recibido una llamada de un grupo islamista reivindicando este atentado tenemos que decir que este ministerio el ministerio del interior desmiente tajantemente que haya recibido ninguna llamada de ningún grupo islamista aquí en este ministerio no se descarta nada hasta tener los resultados de los TEDx y aunque parece que el material utilizado es el que habitualmente suele utilizar ETA se prefiere esperar a estos resultados antes de confirmar la autoría del atentado Interior confirma eso sí que los autores querían perpetrar una matanza mucho más sangrienta lo saben por las horas establecidas y lo saben porque varios contemporizadores han fallado en la estación Pozo del Tío Raimundo hay un dato más José Antonio la calle Josefa Valcárcel está cortada por aviso de bomba pero aquí en este ministerio no se da ninguna credibilidad a esta llamada pues es lo último que puede contarnos Ana Terradillos desde el entorno de las investigaciones del ministerio del interior sobre ese detalle de esa posible bomba que según Fuentes del Interior no se da credibilidad estamos viviendo una jornada en la que evidentemente pues más de un defensivo está aprovechando para hacer todo el ruido que puede faltan unos segundos para la una de la tarde ahora recapitularemos lo último que hemos ido sabiendo antes algún dato más de importancia por ejemplo la familia real ha suspendido todos los actos previstos para hoy el rey continúa a esta hora en contacto con el presidente del gobierno y también con el ministro del interior el palacio de la zarzuela está siguiendo desde primera hora los acontecimientos el rey se encuentra trabajando en su despacho también el príncipe la familia real a través de las eran transmitido la condolencia a las familias de las víctimas el rey nos dice está muy muy consternado y alarmado por la enorme dimensión del atentado una en punto de la tarde mediodía en canarias la cadena ser mantiene un tiempo de información continuo y abierto desde que al filo de las ocho menos diez de la mañana nos llegaba la primera noticia sobre la posible gravedad de las explosiones de los atentados terroristas registrados a esa hora en el centro de Madrid a esta hora es generar la consternación ante la dimensión de esta auténtica masacre que ha azotado nuestro país Paloma Torrajada el número de muertos asciende a esta hora ya a 173 personas el de heridos